Y ahora vamos a la controversia que está planteada en torno a la participación de los jóvenes y universitarios como una fuerza política autónoma en la coalición nacional. ¿Cuál es la agenda de los jóvenes en la coalición y cómo se ejercerá su representación? Dado que existen por lo menos 18 agrupaciones juveniles, cuatro de ellas integradas en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y otras 14 que forman parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Juan Carlos Bou conversó con Ariel Sotelo, miembro de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia, que representa al sector juvenil y estudiantil ante el Consejo Político de la UNAP y a Valés Caballe de AUN, la Alianza Universitaria Nicaragüense, que forma parte del Consejo Directivo de la Alianza Cívica. Y esto fue lo que nos dijeron. La coalición estableció en sus estatutos la participación del sector joven y estudiante como una fuerza política autónoma. Ustedes van a participar, Ariel. Nosotros como sector hemos decidido tomar el espacio porque creemos que en un espacio unificado no tenemos inconveniente de tener un diálogo franco y sincero con otras organizaciones. Independientemente de cuál sea la decisión de los otros muchachos, nosotros la respetamos. Sin embargo, nos parece que de igual forma, aunque no tomen este espacio, es de suma importancia que podamos hablar y entender cuáles son nuestros objetivos en este proceso. Entonces nosotros estamos comprometidos en tomar este espacio. Lo reiteramos el día de la firma de la coalición nacional, que fue el 25 de junio. Y pues ahí decidimos, con nuestro acto de presencia, hemos decidido respaldar este proyecto político. Y de igual forma, pues el hecho de tomar el espacio no significa que no esté abierto a otras organizaciones. Es el caso del sector estudiantil de la Alianza Cívica. Yo de forma honesta lo he hablado con mis compañeros de sector sobre la necesidad de poder juntar visiones. Si al final somos chavalos y chavalas que estuvimos en la calle el 19 de abril y después todo lo que vino. Y es justo y necesario para nosotros este proceso de unificación. Bueno, nosotros tenemos una comunicación pública del bloque al que representamos del día 13 de mayo, donde expresábamos que retirábamos nuestra solicitud de la mesa multilateral. Efectivamente, por un montón de situaciones que nosotros hemos venido marcando con mucha fuerza dentro de nuestras declaraciones, que nos hacen ver que realmente la participación juvenil dentro de estos espacios, ellos no la ven como algo vital. Entonces, es importante para nosotros recalcar que la unidad es importante y en eso estoy sumamente de acuerdo con Ariel, pero una unidad que realmente respete y reconozca lo que significa la juventud y la visión que traen todas las organizaciones que nacieron en abril. Hasta el momento no hemos cambiado esa decisión. Nosotros hemos participado con movimientos estudiantiles, con organizaciones también, Ariel lo sabe, en esfuerzos anteriores. Sin embargo, yo marco muchísimo que esto no es un conflicto entre jóvenes, como muchas organizaciones dentro de la coalición tratan de ponerlo así. Nosotros retiramos nuestra solicitud primero por un proceso enorme de dilaciones que sucedieron. Pasaron 42 días, solo tuvimos una reunión dentro de ese espacio. Incluso en estos últimos días que yo como Consejo Ejecutivo dentro de la Alianza Cívica he podido estar en conversaciones con la mesa multilateral, he identificado que todavía existen estos conceptos que la juventud no sabe nada, que la juventud es inexperta, que no merece tener los espacios que real se merece. Entonces, para nosotros, comprender en estos dos años que abril significa mejores oportunidades para los jóvenes también pasa por estas grandes organizaciones de oposición que tienen un discurso muy marcado sobre que la juventud es importante, que el cambio esté en la juventud, pero es de la boca para afuera. Y necesitamos realmente que esos discursos se marquen adentro. En los intentos de diálogo nacional hubo varios grupos juveniles y estudiantiles bajo una sola coordinación. ¿Por qué no se puede replicar ese mismo modelo de coordinación en la coalición nacional? Bueno, existía lo que se llama la coalición universitaria. Era un espacio que realmente no tenía una coordinación, como decirte, muy compacta, porque cada movimiento era bastante autónomo, todos teníamos nuestras diversas actividades y realmente no convergíamos, pero efectivamente teníamos un trabajo conjunto en el espacio del diálogo nacional. Entonces, creo que son cosas muy distintas, espacio y actividades que sí se han hecho también, incluso en estos últimos meses, cuando tratamos de hacer varios esfuerzos, de que varios movimientos estudiantiles convergieran, pero también hemos identificado que todos venimos y nacimos en lugares diferentes, que tenemos exactamente el objetivo de salir de esta dictadura, pero realmente todos los movimientos que estábamos dentro de la coalición universitaria teníamos nuestra propia autonomía, tenemos nuestra propia autonomía y trabajábamos en ese momento en pro del diálogo nacional. ¿Se puede replicar ese mismo modelo de coordinación del diálogo nacional o se necesita otra fórmula en el caso de la coalición? De cualquier forma, en cualquiera de los escenarios, yo creo que la coordinación de los jóvenes debe ser vital en este proceso. Ya sea que estemos unificados dentro de un voto o no estemos unificados y estemos en fórmulas distintas, con identidades distintas, como dice Valesca, yo creo que es de suma importancia poder tener un mínimo de coordinación. Yo se lo he expresado antes a la Valesca, esta moción de que es de suma importancia poder conversar y esto requiere en gran medida de voluntad política. Y si no existe voluntad política de uno u otro lado, sin decir que aquí hay voluntad y allá no, si no existe voluntad política para tener estos espacios, pues se va a seguir viendo truncado este proceso y como dice Valesca, los señores o las organizaciones que están dentro no van a ceder esos espacios a la juventud que tuvo un objetivo en abril. Valesca, ¿esto quiere decir que se van a excluir ustedes de participar como jóvenes en la coalición? ¿Se quedarán únicamente como alianza cívica? Nosotros no nos hemos excluido de ningún proceso. Nuestro comunicado data desde antes de la firma de la coalición. Hasta el momento, y creo que esta plática con Ariel, creo que lo deja muchísimo más claro que en realidad nosotros no somos enemigos como muchas organizaciones quieren plantear las relaciones juveniles. Nosotros mandamos una solicitud a la mesa multilateral efectivamente. Nunca, y de hecho hemos respetado mucho la solicitud que ellos han enviado, que mantienen, que ya han afirmado que están dentro de ella y que deben de tomar ese espacio. Nosotros hemos sido consecuentes, coherentes y claros desde el 13 de mayo que retiramos nuestra solicitud. Y es más, desde la única reunión que hemos tenido, que fue el 4 de abril, absolutamente no ha habido ningún tipo de comunicación que haga cambiar lo que realmente sucedió en esa reunión. Entonces, por el momento, nosotros seguimos manteniendo la postura de ese comunicado. ¿Cuál es la agenda de los jóvenes en la coalición nacional, Ariel? Bueno, nosotros apostamos por unas reformas medianamente o unas reformas que le garanticen al máximo a la ciudadanía nicaragüense garantizar al ciudadano seguridad, por ejemplo, en el voto. Entonces, para nosotros es de suma importancia el tema de las reformas electorales que podrían estarse dando en lo que va de este mes. No vamos a aceptar unas reformas electorales maquilladas que solo beneficien al régimen en este caso. Asimismo, creemos que los mecanismos democráticos de elección de cualquiera de las instancias de la coalición nacional o de cualquier proceso debe pasar por el voto de la ciudadanía nicaragüense, que esto no sea más de lo mismo. Asimismo, creemos que el plan país debe abordar temas espinosos como la explotación obrera, por ejemplo, en este país, que es de suma importancia y nadie lo quiere abordar. Entonces, para nosotros es de suma importancia que estos temas estén contemplados en la visión país que la coalición nacional le va a presentar a los nicaragüenses. Asimismo, el tema de nuestras agendas propias, como la autonomía universitaria, por ejemplo, es de suma importancia que sea abordada en este plan de nación. Bueno, yo creo que el tema de la agenda de la coalición sobrepasa la de todos los sectores, creo. Y la coalición tiene una naturaleza de ser en estos momentos y efectivamente se prepara para reformas electorales, para un escenario político de elecciones, y ante eso las reformas son vitales. Y creo que el reto, y es por eso que siempre hago alusión, es un, como lo decía Ariel, es un protocolario, esto de la firma es un hecho histórico, como lo querramos ver, pero el día después es el que siempre el nicaragüense debe pensar, y ese es el mayor reto que tiene la coalición nacional. El día después de todo esto implica que es todas estas organizaciones que convergen dentro de la coalición nacional tienen que ganarse el respeto de la población porque efectivamente va a ser muy duro conseguir reformas, y yo no lo voy a decir medianamente correctas, sino reformas que sean necesarias, esas líneas rojas que necesita la población para poder salir, aventurarse de su casa, salir y ejercer el voto y que tenga confianza de que su voto va a ser bien contado y que va a llegar a los sistemas de cómputo, que todos estos procesos realmente no van a estar llenos de corrupción, como ya lo sabemos bastante bien. Entonces ese es uno de los enormes retos que nosotros hemos podido palpar dentro de los espacios que nos hemos movido y sobre todo aprovechando que hemos estado saliendo a las calles con esto de los kits, hablar con la ciudadanía y existe este enorme temor. Entonces para que toda esta agenda, y no solo que sea la agenda de esto, por eso te digo que es un enorme reto, sino que además de eso, que las organizaciones que no están ahí adentro, que son un montón, tengan esa agenda y la hagan suya. Ariel, ¿cómo se van a integrar a jóvenes que están organizados en distintos grupos o partidos que no pertenecen ni a la alianza ni a la unidad? Bueno, yo creo que el espacio queda abierto para solicitar, igual que la unidad lo hizo y la alianza cívica lo hizo, para solicitar el espacio del Comité Nacional de la Coalición Nacional. Entonces, de tal forma que si yo soy un bloque estudiantil con ocho o diez organizaciones, yo perfectamente como ciudadano puedo solicitar el espacio hacia el sector de jóvenes y estudiantes. Asimismo, el documento de la Coalición Nacional y la estructura como tal permite reconocer los liderazgos individuales desde los municipios o más bien desde el territorio, de tal forma que si yo, Ariel Sotelo, soy de Muelles de los Bueyes y quiero pertenecer al Consejo Municipal de los Muelles de los Bueyes, me aboco a la Coalición Nacional de ahí y digo, bueno, yo quiero participar en el Consejo Asesor de esta organización de la Coalición Nacional como individuo. Entonces, reconocer también los liderazgos individuales también fue un reto enorme de algunas organizaciones que estábamos dentro de la Coalición Nacional. Entonces, ese es el procedimiento correcto, sin más que ocultar nada, solicitar el ingreso literalmente como lo hizo los jóvenes de la Alianza Cívica y los jóvenes de la Unidad Nacional. Y ustedes como jóvenes en algún momento se pusieron de acuerdo o llegaron a plantearse en esas conversaciones que hay siempre por fuera de decirles a la coalición, mira, somos un grupo bastante heterogéneo y necesitamos una representación más allá de un solo voto. ¿Se lo llegaron a plantear a la gente de la coalición? Mira, era de suma importancia poderlo hablar. Yo creo que aquí existió poquísima comunicación. Era de suma importancia como jóvenes pudiéramos ser francos y sinceros y decirnos entre nosotros mismos, esta es nuestra estrategia. Yo creo que aquí nos falló un montón la comunicación y eso fue en gran medida lo que ocurrió a grosso modo. Sin embargo, nosotros hemos reconsiderado esa postura y como te digo, si los chavalos de la Alianza Cívica creen que esa es la forma correcta, pues adelante. Yo creo que cada uno de los sectores es autónomo. Ustedes a los jóvenes de la Unidad Nacional le llegaron a plantear, mira, lo que yo quiero es esto. Bueno, como ya lo dijo Ariel, nosotros tuvimos una conversación, creo que el 31 de marzo, y efectivamente pues nosotros les dijimos cuál era nuestra intención de poder abrir más espacio a lo que ellos nos compartieron, pues que ellos tenían otra visión y nosotros la respetamos totalmente y nosotros también, porque eso es lo que he venido reiterando. Nosotros no le enviamos una solicitud de ingresar a la coalición al sector de la unidad, porque ellos no eran parte, nuestra solicitud llegó primero, nosotros le enviamos esta solicitud a la mesa multilateral, que es a quien corresponde. Entonces es por eso que yo te hago la lógica de que a veces tratan de trasladar esto a nivel juvenil cuando los que han tenido una gran responsabilidad de cómo se manejó todo eso han sido los de la mesa multilateral. De hecho, hasta el momento yo no conozco ningún comunicado de qué pasó con otras organizaciones, porque habían más solicitudes. Entonces creo yo que hay un vacío dentro de este proceso de cómo se responden las solicitudes, que hasta el momento no he visto qué ha pasado con las otras. Estaba el Movimiento Nacional 19 de Abril, había un movimiento de minería, creo. No conozco los nombres de las otras organizaciones, pero entiendo que habían más. Ese es el desafío de los jóvenes y estudiantes universitarios que están agrupados en torno a la Alianza y a la Unidad Nacional, mientras el imperativo de la Coalición Nacional está demandando que se constituyan como una sola fuerza política autónoma, en el espíritu de Abril, cuando los jóvenes surgieron autoconvocados y después se agruparon en la coalición universitaria, que entonces tenía cinco grupos, cada uno con sus respectivas identidades, pero con una sola representación política. ¡Gracias!